El tema del conocimiento científico y la decisión del mundo de la política es un tema de interfaz que es central en la problemática climática. ¿Por qué es central? Pues bien, porque desde los años 70 asistimos a una co-construcción simultánea de la cuestión política y la cuestión científica, puesto que una influencia constantemente a la otra tanto en sus prácticas como en sus objetivos. Pero la cuestión de establecer una interfaz entre el conocimiento científico y el mundo de la decisión, o sea, el mundo de la política, es un tema sumamente amplio. Y aquí me limitaré a algunos retos que son candentes para la cuestión climática, pero en realidad hay muchos otros. Y les pido que sean indulgentes conmigo. La primera, el primer interrogante que plantea esto, pues bien, es un interrogante que se plantea a nuestra democracia. ¿Por qué plantea esto un interrogante para nuestra democracia? Pues bien, si el conocimiento científico influye demasiado la toma de decisión, nos da la sensación que nos deslizamos hacia un sistema que es un sistema político-tecnocrático, en el que el conocimiento científico y la tecnología asumen el control en detrimento de lo político y de valores que están asociados a lo político. Esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿Cuál es el lugar del conocimiento científico en la sociedad misma? La sociedad que es libre, que elige a sus dirigentes, que acepta a sus dirigentes, que tolera a sus dirigentes. Pues bien, ¿cómo recibe ella misma el conocimiento científico? ¿Qué hace ella del conocimiento científico? ¿Por qué? Y esta pregunta nos lleva a una segunda, su pregunta, que tiene que ver con la pluralidad de perspectivas e incertidumbres, en lo cual en el ámbito del clima es fundamental. Si nos preguntamos qué pasa con la ciencia en la sociedad, pues bien, hemos de también preguntarnos qué pasa con el saber que moviliza a la sociedad para hacer frente a lo incierto en el futuro. Por ejemplo, el saber de la experiencia, ¿cómo lo confrontamos con los resultados científicos que nos parecerían contraintuitivos? Los resultados científicos, si están opuestos a intereses particulares, ¿cómo los intereses particulares intentan sembrar la duda en cuanto a la validez de los resultados científicos? Por último, los cambios climáticos están presentes con una responsabilidad pasada, pero son sobre todo problemas vinculados con el futuro. Y el futuro es necesariamente incierto. ¿Cómo comunicar esta incertidumbre? ¿Cómo domesticar esta incertidumbre en la sociedad? La incertidumbre respecto al clima para que la sociedad y la ciencia vayan cambiando juntas, para que la toma de decisiones que está bajo el control de la sociedad pueda recibir el conocimiento científico. Imagínense la cantidad de interrogantes que todo esto plantea. Explicaré ahora qué forma cobran estos interrogantes a través de algunos cuestionamientos. El primer cuestionamiento es el hecho de que durante mucho tiempo se creyó, y todavía hay gente que lo dice, que el experto científico que asesora al decisor político solo se ocupa de cuestiones de ciencia. Sin embargo, el estudio de las ciencias y las técnicas ha demostrado de forma límpida que no es así. Eso es una ilusión. Lo que se observa es que la interacción entre el científico y el político tiene que entenderse como una negociación de divergencias científicas de alcance político. Así pues, no es la ciencia desencarnada de los valores humanos lo que se transmite hacia el político, sino, muy por el contrario, una dialéctica. Eso es lo que se instaura entre los investigadores que tienen sus propios objetivos y los decisores que tienen los urros. Así que, un primer mito importante es que la ciencia está exenta de valores cuando se comunica en la esfera de la toma de decisión. Puede estarlo, pero también hay otras cosas que suceden simultáneamente. El segundo cuestionamiento que tiene que ver con lo que les dije en la introducción es qué camino ideal tiene que tomar el conocimiento científico para tener una influencia en la decisión política. Y si hablamos en términos de democracia, el camino natural es que la ciencia tiene que estar domesticada por la sociedad que a su vez elige a sus dirigentes. Y el cortocircuito sería pasar directamente del conocimiento científico hacia la toma de decisión sin que haya una domesticación del científico por parte de la sociedad. Pues bien, ese sería un camino potencialmente generador de malentendidos, contradicciones o decisiones tomadas en forma contraria a lo que la sociedad entiende de un fenómeno. Y un último cuestionamiento del que también había hablado al principio es la incertidumbre. La problemática del clima tiene muchas incertidumbres, pero si se quiere tomar una decisión correcta, los decisores tienen que acceder a todo el espectro de los impactos posibles y a todas las probabilidades vinculadas a ello. Si eventos de muy baja probabilidad en una dinámica de gestión del riesgo climático tiene un impacto muy elevado, pues bien, habrá que analizar también los eventos raros, los eventos excepcionales y entender a la vez su probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias. Así pues, cuando el experto científico se dirige hacia el responsable de la toma de decisiones, desarrolla herramientas. Y estas herramientas nos permiten avanzar pese a los elementos de incertidumbre de los que les he hablado hasta ahora. La primera de estas herramientas es la herramienta muy tradicional ya en el mundo del clima, que es el principio del resumen para los decisores. El resumen para los decisores se ha desplegado muy ampliamente gracias al trabajo del grupo de expertos intergobandantales sobre el cambio climático. es un grupo de expertos que establece el estado de la ciencia del clima en todas sus dimensiones para sustentar la toma de decisión. Pero esta descripción del estado actual de la ciencia lleva a una producción gigantesca de informes, resúmenes y para que los decisores puedan acceder a esta cantidad de información se desarrollan resúmenes para decisores bajo la forma de recuadros con un resultado central y explicaciones del recuadro y luego referencias a un informe más completo donde se describen las cosas de manera más completa. Estos resúmenes no pueden ser solo producidos por los investigadores ya que en una comunicación hay un emisor y un receptor y si el emisor no se pone en la misma longitud de onda o en sintonía con el receptor el receptor jamás recibirá la información. Así que estos resúmenes se redactan de manera conjunta entre representantes de los decisores e investigadores científicos. Entonces, la primera herramienta que es el resumen para decisores de alguna manera resume la cuestión de la actualidad tal como está hoy pero la ciencia avanza rápidamente y aparecen resultados nuevos todo el tiempo y se desarrolló una segunda herramienta que es la que llamamos familiarmente el policy brief o nota de orientación pero policy brief es realmente la expresión más utilizada. Una policy brief presenta resultados en el momento de su obtención. Son resultados producidos por los científicos y en general se refieren a un ámbito particular. Entonces, hay muchos policy briefs en Europa. Por ejemplo, están las distintas directivas europeas. Entonces, cuando un resultado de investigaciones por ejemplo sobre el riesgo climático en un medio costero es pertinente para una directiva marco, por ejemplo, sobre las inundaciones, se hace una policy brief destinada a que los decisores capturen un reto con los conocimientos más recientes así de un vistazo. Descubrir resultados, por ejemplo, comparando resultados en distintos lugares y comprender también cuáles son los métodos que hay que movilizar para acceder al conocimiento en un ámbito específico. Un tercer ejemplo es el ejemplo de servicios climáticos. Hablaré de ellos rápidamente. El suministro de datos y procedimientos para comprender mejor la evolución del clima en función de cuestiones específicas. Una cuarta herramienta fundamental es el concepto de co-construcción donde el científico y el decisor trabajan juntos para la producción de ciencia lo cual permite establecer un vínculo de confianza un vínculo de comprensión y estas cuatro herramientas a menudo se combinan en los distintos proyectos. ¿Qué decir para concluir? Pues bien, querría que esta presentación no les dé la ilusión de que todas las respuestas ya están para todas las preguntas. No, actualmente desarrollamos herramientas para hacer una interfaz entre ciencias, estudios del clima y toma de decisiones. Es una fuente de frustración porque a menudo tenemos la sensación de que se toman las decisiones a pesar de los mejores resultados científicos disponibles. Pero tenemos hoy una serie de herramientas que ya están establecidas, que se utilizan y que se mejoran constantemente. No hay que olvidar que en lo que es la investigación sobre el clima, el estudio del clima, la interfaz es consubstancial a la existencia tanto de políticas climáticas como de la ciencia del clima y hay aún muchos progresos que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!